diseño del producto turístico aquí hablaremos de las 15 claves que tienen este proceso de diseño las cuales vamos a utilizar para de alguna manera crear ese producto innovador lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es importante entender que no basta tener recursos es decir tener una playa tener un bosque tener una montaña tener una mina tener cualquier elemento que llamaríamos recurso turístico es decir tiene la potencialidad de convertirse en un producto no es suficiente tener una playa no es suficiente si esa playa no está limpia si no tiene un buen acceso si no tiene pues una serie de cuestiones dependiendo del tipo de producto que que vendamos necesita algo más que simplemente la playa un ejemplo claro es un bosque no un parque natural o naturaleza al final tener un bosque bueno es un bosque son árboles y está bien pero eso hay que convertirlo en un producto al final este bosque sería un recurso turístico que quiero decir con convertirlo en un producto turístico pues bueno un producto turístico es cuando nosotros ese bosque está señalizado hay de alguna manera un sendero que se puede visitar ese sendero dependiendo de a qué tipo de cliente queramos llegar pues debería estar como en este caso como vemos en la imagen pues de alguna manera que hasta una persona por ejemplo con una silla de ruedas pudiera visitarlo en el caso que por ejemplo nuestro producto turístico esté dirigido a personas que tienen algún tipo de momentánea o no algún tipo de necesidad especial aquí podría ser también una mamá con un carrito de un bebé no tiene por qué ser personas que vayan por ejemplo en silla de ruedas muchas veces muchas veces hay personas mayores que necesitan también facilidades una vez entendido este y ese producto de alguna manera está ya más preparado para que lo disfruten los clientes tenemos que también venderlo como tal tenemos que de alguna manera dar a conocer comunicar con un mensaje claro de qué va ese producto no entonces en este caso pues costa rica la verdad es que siempre lo ha hecho bastante bien en cuanto al turismo de naturaleza y además hay que construir a través de pues todo lo que son palabras clave todo lo que es el mensaje las palabras que lo definen y hay que construir lo que se denomina de storytelling una vez tú tienes el producto lo configuras buscas una línea de comunicación defines muy bien cuál es esa línea de comunicación y después como destino lo transmites a las empresas que son las que forman parte del destino y también a los clientes finales pues de alguna manera estás haciendo que ese recurso producto que al principio era simplemente árboles pues realmente se conviertan en un producto vendible un producto comercializable y sobre todo muy dirigido al tipo de cliente que nosotros buscamos pero cuando uno empieza a decir bueno hay que coger los recursos y hay que crear los productos bueno aquí quien hace los productos quien los crea quien los diseña hay un equipo de creatividad de dónde salen realmente esos productos porque para eso necesitamos tener alguna herramienta alguna metodología alguna guía que nos ayude y este es un poco el objetivo de crear productos a través de estas diferentes claves que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en pasar de recurso a producto turístico en realidad son 15 claves que se mezclan un poco en bueno ahora veremos un canvas se mezclan un poco en partes del camba y qué acciones tenemos que realizar a la hora de crear este producto lo primero que tenemos que definir es qué propuesta de valor tiene el producto como ese producto se diferencia del resto porque si tú creas un producto igual que la mayoría de empresas del destino no en que estás pues probablemente ahí el elemento diferenciador si el producto es el mismo y no aportas nada de valor simplemente todo el mundo ofrece lo mismo pues el precio será clave en ese sentido todo lo que es el segmento de clientes al que te quieres dirigir qué tipo de clientes qué necesidades tienen qué gustos aquí hablaremos de un concepto que está evolucionando mucho que es el buyer persona donde cada vez más quizás pasamos de no del segmento de clientes así como genérico no el mercado británico el mercado alemán o el segmento familias sino que quizás vamos a profundizar un poquito más en esa parte de buyer persona no hablaremos también de que cuando creemos el producto pues tenemos que evaluar si ese producto puede tener diferentes tallas como por ejemplo pasa la ropa no la ropa el mismo vestido o el mismo traje con la misma tela los mismos colores pues tiene diferentes tallas entonces ahí hablaremos un poco de qué son eso de las tallas de productos no cuáles son los recursos humanos que necesitamos está claro que el tema de recursos humanos en el sector turístico es clave siempre digo que al final aunque haya mucha tecnología aunque haya cada vez más robots y todo eso creo que los humanos seguiremos siendo claves por muchos años hasta que bueno hasta que la la tecnología evolucione tanto que quizás no sé dónde nosotros quedaremos no un tema de los partners de ver qué potenciales partners podemos buscar ya no sólo en todo lo que es no sé operadores si tú si tú para vender tu producto tienes que usar intermediarios no sólo eso sino ver cómo podemos de alguna manera asociarnos juntarnos agruparnos con otras marcas que refuercen un poco nuestra nuestro discurso no todo lo que son los recursos de producto eso serían las partes más materiales más físicas no sé por ejemplo si queremos crear un producto tipo stand up paddle con yoga pues necesitaremos las tablas necesitaremos los remos los chalecos un lugar donde anclar o poner las tablas para hacer el yoga no todos esos recursos de productos son los que tendremos que tener en cuenta también donde lo vamos a posicionar y cuando hago lo hablo de posicionar es en la mente del consumidor también no hablo de posicionamiento online hablo de algo un poquito más amplio no que que nos permita ver un poquito más con una perspectiva más 360 grados evidentemente donde lo vendemos donde lo colocamos a la venta un producto tenemos que tener claro donde venderlo donde se coloca no como lo promocionamos y aquí tendremos que pasar de pensar en publicidad pura y dura sino hay que intentar visualizar cómo lo promociona pero con un enfoque de venta y eso es muy importante no tendremos que detallar un poquito los costes cómo vamos a generar ingresos pero ahí no los típicos ingresos sino vamos a darle una vuelta vamos a pensar cómo podemos generar otros ingresos una parte de responsabilidad social que que sería como que que puede ofrecer nuestra empresa nuestro producto a esa sociedad cómo devolvemos lo que la sociedad nos está dando una parte de sostenibilidad de gestión de gestión sostenible habrá que una vez hemos creado el primer producto y lo hemos testeado y lo hemos empezado a diríamos a vender y a poner en marcha tenemos que dar un seguimiento constante a cómo va el producto como cómo lo podemos mejorar y todo con toda esa información hacer un replanteamiento de ese producto para entrar en una dinámica de mejora constante y de pasar a buscar la excelencia y eso es un trabajo que nunca termina las fases 14 y 15 entran como en un bucle que la cuestión es siempre innovar siempre buscar nuevas maneras de de hacer las cosas siempre ser mejores más efectivos más diríamos más eficientes y al final el producto turístico como os decía al principio tiene que evolucionar en base a cómo la sociedad evoluciona lo que está claro es que un producto turístico que vale hoy que sirve hoy que gusta hoy no sabemos si va a seguir gustando dentro de cinco años entonces es muy importante replantear preguntarse qué pasaría si por ejemplo este producto ya no gusta al segmento que yo he ido qué pasaría si el que me lo lo vende y ya no me lo puede vender entonces tenemos que constantemente constantemente replantear todo lo que es el producto para eso he diseñado bueno adaptado más que diseñado este canvas que los que estáis acostumbrados a usar el round queue canvas o el business model canvas o algún tipo de de canvas pues a mí me sirve para desarrollar producto de cliente como veis las cajitas que tenemos aquí los cuadraditos estos son los que de alguna manera acabamos de nombrar el segmento de clientes la propuesta de valor si empezamos empezamos por aquí tenemos el segmento de clientes propuesta de valor recursos de producto partners aquí tenemos recursos humanos como lo promocionamos vendemos posicionamos como fidelizamos a los clientes es un tema que también está totalmente relacionado con el posicionamiento con la promoción que la parte de tallas de productos la sostenibilidad la responsabilidad social corporativa los ingresos que vamos a generar y los costes y aquí en esta parte pues podemos usar el canvas para poner notas o cosas no yo lo que recomiendo la primera vez es o imprimirlo en papel y usarlo o coger esto ponerlo por ejemplo en un en un powerpoint o en algún documento de google presentaciones y a partir de ahí empezar a trabajar lo no si lo tenéis online además la gente puede participar puede contribuir puedes co crear el producto con con diferentes personas pueden ser clientes pueden ser otros trabajadores hasta si me apuras partners que te ayudan de alguna manera a dar su visión eso sería la plantilla que utilizamos y esta plantilla sirve para tener una gran foto no que pasa que al final lo que estamos haciendo es creando un lenguaje común si yo por ejemplo esta parte de este canvas una vez está terminado yo he definido cuáles son los costes principales cuáles son los ingresos pues si se lo doy al financiero o a la persona que me lleva los números pues él me puede dar una visión también más global porque a la vez de cómo vamos a fidelizar los clientes vamos a nos nos ponen cómo lo vamos a promocionar y él puede tener de alguna manera más claro por dónde vienen esos costes o qué recursos humanos vamos a necesitar y esto al final lo que te da es una foto como básica como básica de lo que tú quieres hacer que tú puedes entregar a todos los que van a formar parte de ese proyecto lo que hace es que la gente ya tenga una visión más amplia no sólo de su departamento o su función y eso le puede hacer entender mucho mejor el porqué de las cosas y al final de eso se trata para eso también sirve este trabajo este canvas que todos tengamos una visión amplia de lo que la compañía o la empresa quiere hacer lo que facilita que todo el mundo tenga las ideas más claras y y y y y y y